Aficia en Japón hoy, Asociación Panamericana Nikkei y el Centro Nikkei Argentino. Aficia en Japón, Asociación Panamericana Nikkei, el Centro Nikkei, el Centro Nikkei Argentino. Bienvenidos a los oyentes que nos escuchan en toda la Argentina y en el resto del mundo a través de la web. Mi nombre es Ricardo Jocama, un placer, una alegría estar aquí como todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde, por supuesto aquí en Radio Palermo. Y también es una alegría, un placer darle la bienvenida a mi amiga y compañera de viaje, la señorita Erika Mariani. Muy buenas tardes. Konnichiwa minasano, genkideska, ¿cómo están todos los oyentes? ¿Cómo estás Ricky? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días. Ojaio gozaimasu. Sí, porque allí en el Japón son las 5 y 8 de la mañana, aquí 5 y 8 de la tarde para empezar este viaje imaginario al otro lado del mundo. Con muchas novedades, noticias, informaciones del Japón. Así que vamos ya a empezar brindándoles e invitando a los oyentes, ¿sí? Brindándoles los datos de contacto. 4-899-1647, 4-899-1647, japonoy.radiopalermo.gmail.com, sino también a través de nuestra página web www.japon-mediohoy.com.ar Y también estamos en todas las redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram. Y tenemos, obviamente, ¿sí? El canal de YouTube Japón Hoy TV. Así es, Japón Hoy TV, ¿qué lo pueden encontrar? En www.japonoy-mediohoy.com.ar Desde ya, bueno, agradecemos a Maxi Jokama, ¿sí? Quien es nuestro editor y productor de este segmento de televisión, en donde, bueno, la gente puede disfrutar de Japón Hoy las 24 horas, ¿sí? Totalmente, sí, sí. Así que seguramente pronto ya van a tener este programa, ¿sí? Que está saliendo ahora mismo en vivo al aire. Bueno, quería empezar agradeciendo, ¿no? Como siempre lo hacemos, estuvimos el fin de semana en Escobar con nuestro amigo chef Takehiro Ono, ¿sí? Bueno, realmente disfrutamos de una jornada de cultura japonesa, de gastronomía japonesa, allí en la feria japonesa de la Asociación Japonesa Escobar, ¿sí? Sí. Realmente hubo de todo, ¿sí? De todo, comida para todos los gustos, ¿sí? Y productos también. Es así. Y bueno, allí nuestro amigo, el chef Takehiro Ono, dio una demostración impecable, como siempre, ¿sí? De un plato muy exquisito, ¿sí? Que ya ni me acuerdo porque estaba tan exquisito que no quedó nada. Así que, bueno, pero impresionante, ¿sí? Lo que ha sido esta actividad allí en la zona norte de la provincia de Buenos Aires. Exacto. Y realmente la hemos pasado muy bien en la previa de un partido muy especial de fútbol, ¿sí? Que en eso, luego, con Takehiro Ono tuvimos que separarnos, ¿sí? Porque, bueno, él se fue con sus fans de Boca y yo me fui, ¿no? Con nuestros fans riverplatenses. Igual dijimos que no íbamos a hablar de fútbol, así que... Obríamos el tema. Por suerte, luego, cada uno siguió su camino, ¿no? Takehiro por su lado y yo por el mío. Pero, bueno, la hemos pasado muy bien juntos, así que, bueno, agradecemos, obviamente, a la gente de la Asociación Japonesa Escobar, ¿sí? Sí, muchas gracias a ellos. Como siempre, nos han recibido muy bien. Bueno, y también queríamos anunciar que este 31 de mayo se realiza el homenaje a las comunidades que construyeron la Argentina. Exactamente. Y en este caso, el homenaje corresponde a la comunidad japonesa aquí en la Argentina. Exactamente. Esto, como bien dijiste, va a ser el 31 de mayo, ¿sí? A las 17 horas, en el Salón Auditorio Ingeniero Héctor Amorosi, ¿sí? Esto es Avenida Leandro N. Allen, 1067, segundo piso SS Capital Federal. Bueno, esto va a ser a las 5 de la tarde, justo en el horario de nuestro programa. Exactamente. Pero vamos a estar allí con un móvil, ¿sí? Que va a estar allí en el salón de la Fundación OSDE, ¿sí? Porque es la Fundación OSDE la que organiza esto. Sí. Y desde allí vamos en vivo e indirecto, ¿sí? Transmitiendo cómo se va desarrollando este gran homenaje, en este caso, a la comunidad japonesa en Argentina. Vamos también a comentar, ¿no? ¿Qué es lo que va a haber ese día? Exactamente, sí. Ese día va a haber un video, ¿sí? La comunidad japonesa en Argentina, que es un testimonio documental sobre los aportes de la comunidad japonesa, desde sus primeros inmigrantes, ¿sí? Hasta los logros presentes y todo lo actual. Sí. Bueno. Después también va a haber conferencia referencial, ¿sí? A cargo de Hideaki Koizumi, ¿sí? Que es un doctor en física de la Universidad de Tokio. Sí, se desempeña como director del Consejo Internacional de Academias de Ingeniería y Ciencias Tecnológicas, como vicepresidente ejecutivo de la Academia de Ingeniería de Japón y como miembro del Consejo de Ciencias y de la Corporación Hitachi. Es así. Bueno, y después viene una narración testimonial. Exacto. En donde nosotros tenemos esperanza de llegar, ¿sí? Porque vamos a salir de aquí, ¿sí? Volando desde Radio Palermo hacia la Fundación OSDE y para tratar de escuchar a quién. A nuestro amigo, el chef Takehiro Ono, ¿sí? Que va a estar contando, sí, sobre su experiencia, que es obviamente descendiente de un samurái, como él bien siempre dice. Es oruindo de la ciudad portuaria de Tomakomai, ¿sí? Ubicada en la isla de Hokkaido, al norte de Japón. Bueno, así que Takehiro, si no llegamos, que empiece, porque no nos va a esperar, ¿no? Pero vamos a estar, ¿sí? Exactamente, sí. Va a haber una representación artística, ¿sí? Y un cóctel tradicional japonés. Ahora, aquellos que quieran participar de esta actividad, que estén interesados en, bueno, estar junto a este homenaje a la comunidad japonesa en Argentina, ¿qué tiene que hacer? La entrada, decimos que es gratuita, ¿sí? La asistencia con inscripción previa, ¿sí? La inscripción y cualquier tipo de información se la brindan en la Fundación OSDE, que queda en Avenida Leandro N. Alem, 1067, piso 12, en Capital Federal. El teléfono es 0810-333-3673 y, si no, en la página web www.fundacionosde.com.ar. Es así. Bueno, este es el 39 de mayo, ¿no? Falta todavía dos semanas, así que la semana que viene vamos a tener, ¿sí? A uno de los integrantes del comité organizador, ¿sí? Aquí, para que también nos comente al respecto. Pero bueno, queríamos adelantarles porque esto es con inscripción previa y, bueno, hay que hacerlo con tiempo, ¿sí? Exactamente, sí, sí. Bueno, muchísimas gracias a la Fundación OSDE por esta gacetilla y desde ya este gesto que tiene, ¿sí? De homenajear a las comunidades japonesas aquí en la Argentina, ¿sí? Bueno, me dice la producción que ya tengo una comunicación, ¿sí? A ver, vamos a presentar a quien va a hablar en unos instantes. Sí, sí, este es el espacio, la columna de nuestra amiga Sole Uchima, ¿no? Estamos en el momento de la imagen Gachimaya, ¿sí? Así que creo que ya la tenemos en contacto con nosotros. Muy buenas tardes, Sole Uchima. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, Sole, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Sole? Bueno, gracias por atendernos. Se viene uno de los momentos más importantes de lo que ha sido la convocatoria a esto de la imagen Gachimaya, que es elegir al primer finalista, ¿sí? Hemos recibido muchas imágenes, ¿sí? En nuestra web, en nuestra página, en nuestro mail, ¿sí? Y, bueno, Sole tuvo la responsabilidad de elegir tres, ¿no? Tres finalistas que de allí saldrá uno que va a ser el que luego a fin de año concurse por la imagen Gachimaya 2017. Así que, no sé, Sole, si vos querés ir presentando quiénes son las fotos o las personas que han enviado su foto. Bueno, vamos con las de tres fotos elegidas. Sí. De esta primera fase. La primera foto es la foto de Agustina, que es una foto de Harajuku, en la que comparte, bueno, una imagen muy representativa de las calles de Tokio, del popular barrio de Harajuku, y donde se pueden ver las tribus urbanas, los últimos hitos de la moda y toda la estética kawaii y el arte pop que más se conoce en esa zona. Ellos sacaron una foto en la calle Takeshita Street a unas chicas que caminaban por ahí con los snacks multicolor que venden ahí en la zona. Ajá. Después la segunda foto, la de Carolina, es una foto en un tradicional yokan, el hospedaje japonés tradicional, que lo sacó en la ciudad de Takayama. Ajá. Es la posada típica japonesa, construida en madera, con las puertas de papel de arroz, tatami, futón, decorada con tokonoma, ikebana, el kakemono, es una imagen bien tradicional y una oportunidad imperdible para cuando uno viaja a Japón. Así que ella compartió su foto con su tradicional desayuno. Ajá, mirá vos, bueno. Aos en pescado, sopa. Sí. Fue una linda imagen. Y la tercera es una foto de la torre, la Tokyo Tower, que envió a Valentina. Ajá. Está en el centro de la ciudad, en Ropongui, y tiene un observatorio, un shopping, un acuario, así que es un punto también muy visitado por los turistas. Bueno, entonces... Estas son las tres imágenes que compartimos en la primera etapa de selección. Bueno, estas tres imágenes van a competir entre sí, una sana competencia, en donde la gente va a tener que votar, ¿sí?, a través de Me Gusta, ¿sí?, y compartir también, ¿no? La imagen totalmente. Sí, y bueno, aquella imagen que sea la más votada va a tener un punto, luego la producción seguramente va a votar alguna de las tres, y bueno, nuestra amiga Sole va a tener la responsabilidad de desempatar, posiblemente o no, no lo sabemos, o por ahí terminar de dictar al primer finalista, ¿sí? Y algo de trabajo, ¿no?, primero elegir a estas tres imágenes. Sí, es una linda oportunidad para conocer los trabajos de la gente, las imágenes, las postales que más representan Japón para ellos, tanto pueden ser fotos en Argentina, en Japón o en cualquier lugar del mundo donde hayan visto algo relacionado con la cultura japonesa. Así que está buena esta oportunidad para compartir con los oyentes también, que pueden verlo a través de las redes sociales, las fotos que la gente envía. Y si quieren realmente tener como ejemplo a Sole Uchima, pueden entrar a Chimayá, que hay unas fotos hermosas, ¿sí?, en donde, bueno, siempre Sole tan gentil y generosa, comparte con todos nosotros, ¿no?, como ella dice, de todo tipo, ¿no?, hay estas fotos, y que realmente dicen mucho más de lo que es la imagen en sí, ¿no?, porque hemos visto que las tres elegidas hacen toda una descripción de esta foto. Sí, sí, está bueno, son tres imágenes que transmiten diferentes, no sé, emociones, o de Japón, o un lugar, o una tradición, o una imagen turística, o un recuerdo que está bueno compartir. Bueno, nosotros desde la producción ya, luego del programa, ahora van a postear el banner, en donde están las tres fotos, ¿sí?, todavía no empiecen a votar, porque en principio está la foto, las tres finalistas, ¿no?, el banner con las tres finalistas. Luego del programa, nosotros ya sí vamos a habilitar el álbum, en donde estarán las tres fotos, que van a, bueno, competir entre sí, y veremos quién va a ser la elegida, ¿sí? Sí, desde ya, Sole, muchísimas gracias por tomarte este compromiso, esta responsabilidad de elegir estas fotos. Ah, no, con mucho gusto, y está bueno que, bueno, que la gente empiece a conocer el concurso y que se animen a enviar sus fotos a Japón ahí. Y desde ya, bueno, agradecer a todos los que han enviado sus fotos, que han compartido esta imagen, ¿no? Eso es lo lindo, ¿no?, de compartir imágenes y experiencias, ¿no? Y que siga mandando. Así es. Sí, sí. Que se animen. Bueno. Antes de este video me quería contarles que olvidé mencionar que la música de Cortina, la canción que... la canción de Gachi Maya, creada por Brandon N, un músico Nikkei, de descendencia okinawense, que ahora reside en Hawái, y cantó esta canción, y escribió, cantada en Uchinaguchi, el idioma de Okinawa, y bueno, él gentilmente también me dejó compartirla en el programa con ustedes. Buenísimo. Bueno, vamos a irnos a la tanda con la música entonces de Brandon, ¿te parece? Dale. Bueno, Sole, muchísimas gracias por este contacto, muchísimas gracias por este trabajo que te has tomado. Te dejamos descansar por un tiempo porque después vas a tener que terminar de definir esta elección. Sí, sí, sí. Nos vemos pronto. Bueno, muchas gracias, Sole, China, de Imagen Gachi Maya, este es el momento de la Imagen Gachi Maya, y realmente nos sentimos felices, ¿eh?, por recibir todas estas imágenes que han llegado a Japón hoy. Bueno, como dijimos, vamos a la tanda con nuestro amigo Brandon, ¿sí?, con el tema Gachi Maya. Y ya estamos de vuelta aquí en Japón hoy, son las 5 y 25 de la tarde, vamos a reiterar los datos de contacto. 4-8-9-9-1-6-4-7, japonoy.radiopalermo.com, sino también a través de las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram, y tenemos saludos, Ricky. Bueno. Para Andrea Nojara, también para Yukako Izuka, para Yurie Tsurujara, para Alberto Suárez, para Yukio Sasawa, para Nadia Ikejara, para Marcela Ledesma y por último para Martín Lungaretti. Bueno, a todos, muchísimas gracias por los saludos, los mensajes, los comentarios, así participando, ¿sí? Sí. Bueno, ya está ingresando aquí en el estudio de Radio Palermo nuestro invitado del día, integrante de Grupo Sunawai. Vamos a presentarlo con su música, ¿sí? Muy buenas tardes, está aquí con nosotros Rubén Sánchez de Grupo Sunawai. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, gracias por estar aquí. Bueno, no nos veíamos hace un tiempo, ¿no? Sí, hace un año, ponele. ¿Tanto pasó ya? Bueno. Creo que sí. Para aquellos que por ahí no te conocen porque no han escuchado, son oyentes nuevos, podríamos, ¿no?, un poco recordar, ¿qué es Sunawai? Sunawai. Primero, bueno, el nombre Sunawai es una palabra del Uchinaguchi, del nuevo Okinawa, que significa juntos. ¿Juntos? Ajá. Bueno, ¿y qué tipo de música hace Sunawai? Sunawai, principalmente, hace música tradicional de Okinawa. Ajá. Tomamos el repertorio tradicional, lo más antiguo que podemos llegar a tocar nosotros y fusionar, digamos, con los instrumentos que agregamos a la banda. Ajá. Bueno, tengo entendido que este grupo nació en Florencio Varela, una de las zonas en donde hay mucha colectividad japonesa, ¿no? Exactamente. Sí, claro, justamente ahí fue donde yo escuché por primera vez esta música. Tocada por un hombre del club de Florencio Varela, que estaba practicando, yo pasé por ahí caminando. Justo. Porque... Había dejado al fútbol, pero bueno, pasó. Bueno, porque Rubén Sánchez de japonés no tiene nada, ¿no? No, creo que no. El alma y el corazón. Sí, totalmente. Bueno, pero, ¿cómo fue esto, no? Porque vos ya estabas practicando otro tipo de música, te gustaba la música en sí, ¿cómo hiciste? Sí, yo antes de tocar el Sánchez tocaba, tocando la trompeta, pero tocaba jazz, más que nada, jazz y música, bueno, con la trompeta. Y cuando empecé a aprender a tocar el Sánchez, me dediqué ya de lleno al repertorio quinagüense. De todos modos, antes de empezar a tocar el Sánchez, yo, que tocaba también Flauta Traversa, empecé a armar el grupo Sunawai. Claro. Con una chica que tocaba Sánchez y cantaba, un pianista, y ahí armamos, ya ahí nomás la fusión. Sí, ok. ¿Ya han pasado cuántos años de la creación de Sunawai? Casi 16. Vamos por el 5 de octubre se cumplen 16 años. Ah, mirá vos. Aquella vez que no. Y de ese grupo inicial, obviamente Rubén es el que ha perdurado más tiempo, ¿hoy quiénes integran el grupo? Y hoy, también con respecto a la última formación eléctrica, electrónica, digamos, de Sunawai, ahora estamos en una formación un poco más acústica, fusionándolo con arpa paraguaya y percusión. Eso es una novedad porque no habíamos escuchado con arpa. No, 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 todavía no tenemos nada grabado, este año tenemos pensado grabar algo. Es como una fusión de distintas culturas. Sí, claro, claro. Porque, bueno, recordemos que la base es el Sánchez, ¿no? El Sánchez, sí, sí. Y que me gustaría también que un poco nos comentes, ¿no?, acerca del Sánchez. Bueno, el Sánchez es un instrumento que data del siglo XIV, deriva de un instrumento chino, y Sánchez significa tres cuerdas. Ajá. Sánchez, sí. Y está hecho de madera y la caja, yo tengo un Sánchez con una caja, digamos, original con cuero de serpiente. Actualmente esas se fabrican con cuero sintético. Ajá, claro. Bueno, aquí en nuestro programa nuestro especialista de música tradicional japonesa, Bruna Cecconi, ¿no? Nos ha hablado siempre del Yamisen, ¿no? Sí. Que, bueno, digamos que son como primos, ¿no? Es un pariente, sí. Podrían ser, medio, sí. Sí, yo tengo entendido que el Yamisen es 200 años más joven que el Sánchez. Sí. Así que creo que data desde el Sánchez. Claro. Desde ahí. El Yamisen tiene otro tipo, un formato un poquito distinto, ¿no? Sí. Pero, bueno, también es un instrumento de cuerdas, ¿no? De tres cuerdas también, parecido al Sánchez, un poco más grande, con una sonoridad un poco más fuerte. Y se toca con un bachí, digamos, una púa más grande también, con otro formato que le da otra sonoridad. Pero, bueno, como vos comentabas, este instrumento es muy típico y originario de Okinawa, ¿no? De Okinawa. La prefectura de Okinawa, que es una de las prefecturas que, bueno, descendientes japoneses allí de Okinawa hoy viven aquí en la Argentina, ¿no? Sí. Así que, bueno, realmente es sorprendente, ¿no? Tu historia, ¿no? Cómo te acercás y cómo terminás tocando música de Okinawa particularmente, ¿no? Sí, sí. Sí, nosotros respetamos tener un repertorio básicamente de Okinawa. Fusionamos, eso sí, tal vez cambiamos algunas cosas que tienen que ver con la introducción de la canción, el final y el interludio, pero la estructura permanece igual. Y vos, ¿con quién aprendiste? ¿Con algún maestro? Sí, yo, bueno, en Fernández Obrera, la primera persona que me enseñó algo es Pamela Giga, que fue la primera cantante de Sunawai. Sí. Esa señora y cantante. Me enseñó los primeros pasos. Y después fui a aprender a Koa, que ahí tuve como primer sensei a Isamu Orakaki. En el centro kinahwense. En el centro kinahwense, en Koa. Sí, sí. Y después, más tarde, seguí en el grupo Sapukai con China Sensei. Ajá. ¿Y para aquel que por ahí tenga intención de estudiar esto del sensei, es fácil, es complicado? Eh, no. Lo principal es la pasión que le ponga uno, el instrumento, las ganas, la paciencia, porque es un instrumento que no tiene trastes, por ejemplo, el mástil no tiene trastes. Hay que estudiarlo muy bien para poder afinar y esas cosas. Mucha paciencia, mucha... Y lo que te preguntaba, ¿no? Hoy, actualmente, ¿cómo está integrado el grupo? Y actualmente está Macu Sánchez en la percusión, Karina Núñez en el arpa, Facundo Arena en los sintetizadores, guitarra. Ajá. Y las voces las hacemos con Macu Sánchez, la percusión también canta. Y ahora, para los próximos eventos, estoy cantando yo. Ah, mirá vos. Sí, bien. Con Macu, ¿no? Perfecto. Y tenemos entendido que se van a presentar en la asociación japonesa en Argentina. Exactamente. ¿Cuándo? El domingo 21, este domingo. Este domingo. Este domingo. En la asociación japonesa en Independencia 732. Y nos vamos a presentar junto al grupo de taiko Mukaito Taiko. Mukaito Taiko. Bueno, este grupo excelente, ¿eh? El grupo pionero de tambores japoneses aquí en Argentina, ¿no? A partir de ello, realmente el taiko se hizo, ¿no? Popular, ¿no? Y conocido. Así que va a haber una fusión entre Mukaito Taiko y Sunawai, ¿no? Es un poco en el marco también del centenario de la asociación japonesa. Y nosotros, con Mukaito, queremos homenajear principalmente la música de Okinawa. Ah, me parece muy bien. Bueno, la verdad que una excelente actividad para disfrutar este domingo 29 de mayo, ahí en la asociación japonesa en Argentina. ¿En dónde queda, Erika? En Independencia 732. Y tienen que pagar una entrada, ¿no? Sí, de 50 pesos. Sí, esto es a las... 18 horas. 18 horas. Bueno, y acá, gentilmente, la gente de Sunawai, nos va a entregar, bueno, nos van a dar entradas para regalar a los oyentes, ¿sí? Así que desde ya les agradecemos, ¿sí? Por compartir esta actividad. Y nada, bueno, seguramente estaremos allí acompañándolos y disfrutando de Sunawai y de Mukaito Taiko, ¿sí? Pero, bueno, no te vamos a despedir ahora porque la gente seguramente va a querer escuchar de algunos de los sonidos de Sanjin, ¿sí? Así que, ¿te parece que al final cerremos con los sonidos de Sanjin? Sí, dale. ¿Sí? Te animás, como siempre. Sí, sí, no hay problema. Bueno, por lo pronto vamos con la música, ¿sí? De Sunawai a la tanda y luego seguimos aquí con más japonés. Y ya estamos de vuelta aquí en Japón Hoy. Son las 5 y 38 de la tarde. Vamos a reiterar los datos de contacto. 4899-1647, japonoy.radiopalermo.com y si no, en Facebook, Twitter e Instagram. Y tenemos saludos para Patricia Carvallo, también para Alejandro Cayoja, también para Claudio Sasaki, para Arturo Morozumi, también para Jacinto Aracaki, para Isabela Guiñasu y para David Fredes. Bueno, a todos muchísimas gracias, ¿sí? Por los saludos, los comentarios. Y recuerden, ya luego de terminado el programa vamos a postear las tres imágenes finalistas de concurso Imagen Gachimaya, ¿sí? Así que a partir de ahí van a tener que empezar a votar, ¿sí? Sí. Lo que no comentamos es que aquellos que han votado a la imagen seleccionada, también van a participar luego por unos productos de Yoshi Yoshi, ¿sí? Exactamente. Tanto el ganador, ¿sí? De la imagen, como quienes participen, compartan y pongan me gusta acá en la imagen, van a también tener alguna sorpresa. Es así. Bueno, así que a participar, ¿sí? Estás ingresando aquí al estudio de Radio Palermo, nuestra amiga, ¿sí? Columnista de, bueno, Usos y Costumbres, nuestra amiga licenciada Paula Fernández, a quien recibimos de esta manera. Y sí, está aquí con nosotros nuestra amiga, la licenciada Paula Fernández. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes, Pau. Qué tarde especial. Sí. ¿Sí? ¿Por qué será? 17 de mayo. 17, así es. Sí. ¿Es su cumpleaños? Sí. Me parece, me han dicho por ahí que sí. Bueno, felicidades. Felicidades. Muchas gracias. Me avisó, el Facebook me dijo, cumpleaños de Pau Fernández. El Facebook es muy bueno. Y qué bueno, y qué bueno que haya aceptado celebrarlo con nosotros aquí en la radio. Sí, siempre un placer. La verdad que justo que coincida el programa con el cumple es buenísimo. Bueno, por eso, realmente somos unos agradecidos, ¿sí? Que nos haya elegido para compartir este momento en su día, ¿sí? Pero bueno, a la gente le interesa más de lo que va a hablar usted, así que, ¿qué tenemos para hoy? ¿Qué tenemos para hoy? Tenemos una costumbre japonesa, que algunos dicen que se está diluyendo un poquito, pero está muy arraigada, que es la antigua forma de concertar citas para poder emparejar a distintos prospectos y finalmente lograr un casamiento. Y esto se conoce como miai o omiai. Omiai. Esto es para aquellas personas que estén solteras, o estaban solteras, no tenían pareja. Sí, exacto. Y que le buscaban candidatos directamente. Exactamente, se buscaban candidatos. En realidad, bueno, esto empezó en uno de los periodos antiguos de Japón, en la época Kamakura, que es más o menos hacia el 1100. Y en realidad se hacía entre, digamos, más que nada por una cuestión política, ¿no? De juntar gente, digamos, ligada a la nobleza y que se continuara un linaje y demás. Pero después con el tiempo, ya en el periodo más reciente, en el periodo Edo, eso se empezó a pasar a, fuera, digamos, salió de la clase de la nobleza y empezó a pasar a la gente común. Como una forma de asegurarse los mejores candidatos, digamos, de un lado o del otro y de que la buena familia, de alguna manera, se mantenga. Pero bueno, es interesante porque algunos obviamente dicen, ¿no? Ya estamos en la modernidad, entonces, ¿quién sigue haciendo este tipo de cosas? Con la existencia de las redes sociales. Con las redes sociales, que el tema de, bueno, de casarse por amor y un montón de cuestiones. Y si bien es cierto, sí, que digamos, los jóvenes hoy tienden más a eso, hay también una realidad. O sea, está muy arraigada la cuestión en Japón de que hay una cierta edad en la que se considera la mejor para casarse, ¿no? Exacto. Y estamos hablando de, más o menos, hasta los 25 para las mujeres, los 30 para los varones. Entonces, la persona que, según el género, ya ha pasado un poco esa edad, tiende a recurrir a esto para poder encontrar un buen candidato. Ajá, pero seguramente debe haber alguna persona, ¿no? Especial, esos que les gusta, ¿no? Esto de unir parejas. Sí, de hecho, es, mira, no me animaría a decirlo exacto como una profesión, pero podemos más o menos tirarlo por ese lado porque en realidad puede ser tanto un amigo de la familia, que se encarga como tipo casamentero. Casamentero, le pondríamos de función, de nombre. Exactamente, casamentero. Es un casamentero. Es todo un trabajo porque hay que reunir todo el perfil de un lado y perfil del otro y esta persona lo que hace es, bueno, más o menos comparar, presentarla a uno y al otro, te interesa esto. Y si finalmente, o sea, lo que hace es concretar una cita, en esa cita, que esa es la idea de lo mía, digamos, concretar esa cita para ver si esa pareja realmente funciona. Entonces, si finalmente funciona la pareja y llegan a casarse, en ese caso a esta persona que es tipo amigo de familia, además, se lo suele como recompensar por el favor con un dinero. Ah, bueno. Pero hay otra forma que ya está más sistematizada que es en vez de casamentero hay agencias matrimoniales. Sí. Entonces, a esa ya se les paga, lo vendría a ser un dinero específicamente por hacer ese trabajo. Ahora, pero bueno, ¿hay algo de sentimiento en todo esto? Porque hay como un filtro de familia, de personas, ¿no? Como que se ve más el entorno de la persona que el amor que hay entre esta gente. Bueno, mira, yo estaba leyendo por ahí, no tengo un dato fehaciente, pero me llamó la atención que una de las cosas que estaba leyendo sobre el tema, justamente que dicen que hay menos cantidad de divorcios en este tipo de pareja, porque se ha visto todo lo que alrededor, digamos, conlleva más allá del amor. Claro. Digamos, todo el análisis de la cuestión económica, la cuestión social, bueno. Me pareció como un dato de color. Obviamente la idea es que surja ese amor, pero la realidad es que el que está buscando un poco, esto busca más que nada una seguridad de pareja que no tiene que estrictamente ver con el amor romántico, digamos. Bueno, de hecho, en la época de mis tatarabuelos, mis abuelos, los primeros inmigrantes que vinieron aquí, también se va a este tema de lo mi hay, desde Japón a la Argentina, o sea, desde la Argentina mandaban una foto, ¿no? De la persona que estaba buscando pareja al Japón. Obviamente, como no existían las redes sociales y demás, era fácil mentir, o sea, le podían mandar cualquier tipo de foto, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y desde allí también mandaba otra foto y después se concertaba una cita que, imagínense, a la distancia, o sea... En esa época, a la distancia. Venía hasta la Argentina y después si no funcionaba la pareja era un tema también, ¿no? Era muy complicado. Bueno, de hecho, una de las cosas que, bueno, hoy tanto ya no se hacen, pero la antigua forma de homía ahí, más en el pasado, era para evitarse la vergüenza de conocer a la persona y no la quiero rechazar porque no me gustó físicamente o lo que sea, el hombre generalmente, cuando decíamos, ¡ay, te conseguí a una chica que vive en tal pueblito alejado! El hombre se escapaba, iba a mirar un poquito a la chica de escondidas y entonces ahí, como que conociendo ya de antemano, por lo menos en la parte física, ya se ahorraba la cuestión de decir, no, no, prefiero que no antes de conocerla. No existía el Facebook, no existía el Facebook, había que hacerlo manualmente, el asunto de ir, correr, así que bueno. Bueno, ¿y qué más podemos decir de lo mía ahí? Bueno, es interesante esto que vos contabas, ¿no? Bueno, el hecho de que no existe el amor, que por ahí es otro tema, hay unos ciertos filtros que se suelen buscar y en el caso, por ejemplo, de las mujeres una de las cosas que se dice que buscan mucho es la altura de la pareja, el salario, y la educación que ha tenido, ¿no? Sí, bueno, eso es importante, la educación. Exactamente. Entonces, como un combo de esas tres ha elevado, hace que el candidato sea mucho mejor que otros que pueda haber en el tintero. Ajá. Así que bueno, es interesante, bueno, el tema del estatus social, generalmente se busca una persona que concuerde en relación de familias muy similares. Claro. En el tintero social. Y una de las cosas también que se dice, bueno, a veces hay algunas críticas a esto porque se piensa, es como discriminación, porque por ahí hay algunos detallitos como depende el año en que naciste o el tipo de sangre que tengas, eso también puede ser determinante para algunos que sean por ahí más tradicionales, de no elegir a una persona en particular. Entonces, a veces es como que en ciertos aspectos más modernos se suele criticar esto. Claro. Pero, digamos, en general es muy interesante y el tema, o sea, el hecho de reunirse lo hacen generalmente en lugares, hoteles y demás, como una reunión muy formal donde van los padres incluso a conocer esto. Después los dejan solos a la posible pareja. Pero sigue siendo una cuestión en la que recurre a mucha gente y cómo se ha sistematizado con el tema de la agencia y dejar tu foto y tu perfil y la agencia se encarga de buscar todo. Claro. Bueno, yo creo que esto también tiene que ver con la personalidad del japonés, ¿no? Tal vez en Japón se solía dar mucho más esto que en sociedades más occidentales, ¿no? Por la personalidad de las personas, ¿no? Exactamente. Acá en Occidente por ahí somos mucho más extrovertidos o no tan vergonzosos, ¿no? Exacto. También los japoneses cuidan todo más lo protocolar, lo íntimo, ¿no? Sí, 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 totalmente. De hecho, bueno, hoy en día más o menos datos más recientes dicen que en total de todos los matrimonios aproximadamente un 5% se concreta por Omiyai. Ok. Bueno, interesante lo que pasa en Japón también y que este tipo de... expresión cultural todavía se mantenga, ¿sí? A pesar de los tiempos, a pesar de las redes sociales, ¿no? Todavía está presente. Bueno, creo que tenemos una comunicación telefónica, ¿sí? Pero antes quiero que la asistente de producción traiga aquí un obsequio para nuestra amiga Paula Fernández. ¡Ay, qué emoción! Y le vamos a poner un tema musical, creo que ya la producción, ¿sí? A ver... ¡Qué lindo! Están ingresando aquí una exquisita torta de guagashi, ¿sí? Qué genial la gente de la gente de guagashi, cosas hermosas que hacen. Bueno, este es un regalo, ¿sí? De la producción, ¿sí? Para que celebres el día de hoy. ¡Feliz cumpleaños! Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Es un placer estar con ustedes este día y, bueno, mil gracias a la gente de guagashi que hace estas cosas increíbles, todas hermosas, todas las que he visto siempre. Es así. Bueno, feliz cumpleaños y... ¿Tenemos un contacto telefónico? ¿Sí? A ver... ¿Está? Muy buenas tardes, Mónica Zemba. ¿Qué tal de guagashi? Buenas tardes, guagashi. Bueno, aquí tenemos a la cumpleaños. ¡Ah! Sí, feliz cumpleaños. Gracias. Bueno, gracias como siempre, ¿eh? Con estas exquisiteces, ¿sí? Hoy tenemos aquí, ¿qué? Dale, hoy los acompañamos con una mousse de puro jugo y ralladura de naranja. Se ve exquisita. Sí, sobre una base de bizcochuelo con jengibre fresco. Ah, bueno. Hoy les estamos aportando un montón de vitaminas. ¡Qué rico! Y todas las cualidades del jengibre, así que van a prevenir la gripe. ¡Qué bueno, ¿no? Justito. Sí, esa combinación naranja y jengibre. Naranja y jengibre, sí, sí, es excelente y es un picor muy liviano que acompaña a la naranja. Aquí ya se han asomado distintas personalidades de la radio, operadores, técnicos, estos... Bueno, conviven. Sí, sí, sí. Yo creo que ya están esperando que termine el programa para, ¿no?, degustar esto. Paola, feliz, ¿no? Está increíble, esto se ve maravilloso. No sé si... bueno, podemos decir la página web de Wagashi para que la gente también se acerque y vea los productos. Wagashi.com.ar ¿Triple W? Triple W. Sí. Wagashi.com.ar Ah, simple. Sí. Sí, muy simple. Bueno, recordamos que, bueno, no es solamente tortas lo que hace Wagashi. No, también hacemos alfajores helados, las dulces, las postres que van a haber en muchos restaurantes porcionados. Hacemos también unos postecitos nuevos que estamos lanzando dentro de un mes, dentro de una semana, que van a encontrar en varios sushi delivery. Ah, bueno, bueno, bueno. Y frecuentemente con la gente de Wagashi nos encontramos en distintos eventos, matsuris y más. ¿Hay algún evento próximo en donde Wagashi tenga su stand? Sí, nos vamos a encontrar pronto en el 50 aniversario del Jarrín Japonés. Ah, bueno. Que se va a hacer cortando la calle Berro y vamos a estar acompañados de un montón de actividades. Esto es el 4 de junio. El 4 de junio, domingo. Bueno, hay que decirle a la gente que ya se vaya agendando. Sí, preparando también, sí, sí. Porque va a ser una gran fiesta de la cultura japonesa ese día también. Sí, van a tener muchas actividades culturales, gastronómicas, regalerías, en todo lo que es un pequeño Japón en el pleno Palermo. Es así, bueno, y a degustar los postres de Wagashi, por supuesto, ¿no? Los esperamos como siempre y, bueno, que tengan una excelente jornada. Bueno, vamos a, bueno, a postear las fotos, ¿sí? Sí. Porque está aquí antes que se la coman. No va a durar mucho, me parece. Bueno, Paula Fernández, podemos cerrar, sí, esta participación de Moni, ¿sí? Bueno, sí, sí. ¿Qué hago? No, no, no se la coma, no se la coma, bueno. Estoy a punto. Bueno, Moni y Semba, muchísimas gracias por esta comunicación y ya nos veremos pronto. Muchas gracias a todos por así. Bueno, y también queremos compartir y también aprovechar, saludar a nuestra, quien fue nuestra primera locutora, sí, de aquí de Japón hoy, a Miori Graha Nakamura, sí, que también cumple hoy casualmente, Paula. Ay, bueno. Así que... El esteliceta es un número popular, parece. Somos muchas. La citamos hoy aquí al programa, pero no llegó, así que vamos a comer nosotros su porción, ¿sí? Sí. ¿Sí te parece, Paula? Totalmente. Habrá que hacer el sacrificio. Compartan, compartan. Imágica. Bueno, ¿le gustó este momento? ¿Sí? Me encanta. Bueno, ojalá que podamos seguir compartiendo más cumpleaños juntos. Sí, será un placer. Mil gracias por todo, como siempre. Bueno, y le vamos a regalar al final, ¿sí? Una participación de Rubén aquí con el Sanchin, ¿te parece? Ay, qué bueno. Bueno. Precioso. Bueno, vamos a la tanda y seguimos aquí con más Japón hoy. Y ya estamos de vuelta aquí en Japón hoy. Es una revolución aquí con la torta, ¿no? Se han acercado personajes de todos lados. Sí, están esperando que termine nuestro programa. Pero bueno, vamos con los últimos saludos. Sí, le mandamos saludos a Gustavo Morales, también a Luikla Godino, también a Naeko Tsuruco, a Adrián Ortega, a Kiraki Tagawa y también a Laura Aguirre. Bueno, a todos muchísimas gracias. Vamos con la información, la última información del día, ¿sí? Japón hoy te presenta las noticias de la semana. Y sí, la información tiene que ver con el viaje del presidente argentino Macri a Japón. Está llegando al Japón en este día, jueves 18, exactamente. Y a partir del 19 va a tener distintas actividades, ¿sí? Exactamente, sí, sí. Bueno, ¿cómo es la visita del presidente Macri? Bueno, él está llegando al Japón junto a Juliana Aguada, su señora. Había programado un encuentro oficial en la Casa Imperial, en donde iba a ser recibido por el emperador Akihito y la emperatriz Michiko. Bueno, lamentablemente el emperador ha cancelado sus actividades porque no está bien de salud, está con una gripe, así que hay que ver si el presidente Macri va a ser realmente recibido por alguien de la Casa Imperial, ¿sí? Pero bueno, también va a desarrollar otra actividad, ¿no, Macri? Lo va a hacer junto con, bueno, sus miembros de gabinete. Estará este encuentro con el primer ministro japonés, ¿sí? Shinzo Abe. Bueno, ahí van a tener una comida en honor al presidente argentino y, bueno, también va a participar la primera dama, ¿no? Bueno, desde Japón nos está mandando informaciones frecuentemente, aquí estoy leyendo desde mi celular ya, ¿no? Nuestro amigo Roberto Tsuru, en donde, bueno, nos ha mandado un programa bastante extenso, ¿no? En donde se destaca, bueno, este encuentro con el primer ministro Abe, luego va a haber un foro económico, ¿sí? Para los distintos empresarios argentinos que están yendo para allí. Y, bueno, la verdad que un montón de actividades, ¿eh? Si las nombramos todos, son muchas, así que, bueno, y aquí está Rubén, ¿sí? No queríamos dejar a Rubén aquí de lado porque va a cerrar el programa del día de hoy. ¿Con qué tema? Ume no Kaori, que significa aroma de ciruelo. Bueno, todo tuyo. Va. Quito, que significa lavoro? Más contenido mejor, cuando tienes que irme un poco the same guy en la uva. Y, bueno, todo tuyo. E, bueno, todo tuyo. Yiru yiru no hamanu Asa yu minji ga kiki HANASA 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 CHURUSHI CHIRIA HANASA 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 CHURUSHI CHIRIA HANASA HANASA Lo va a hacer compartir y me gusta para poder participar por estas entradas. Es así, igual le invitamos a todos a asistir este domingo, domingo 21 de mayo a las 6 horas. En Avenida Independencia 732, la Asociación Japonesa en la Argentina. Es así, Mukaito Taiko más Una Guay. Bueno Rubén, muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, nos vemos el domingo. Nos vemos. Es así. Bueno, y desde ya quiero agradecer a nuestro operador, un lujo hoy que nos damos. Sí, Javier Landó. Nuestro jefe técnico aquí de toda el área. Así que gracias, muchísimas gracias. A nuestra productora, perdón. Harito Nakamura. A nuestro asistente de producción. Santiago Brignales. A nuestro aquí fotógrafo. Kei Nagao. Sí, y bueno, todo lo que tiene que ver con la edición. A Maxi Jokama. Bueno, muchísimas gracias a todos. Y bueno, para Paula Fernández que ha estado aquí también. Feliz cumpleaños para Miloy también. Y bueno, nada. Nos reencontramos la semana que viene, el viernes. Sí, nos reencontramos la semana que viene aquí con más Japón Hoy. Chau. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.